Ecopetróleo a conocer que realizó una inversión en obras para la educación y el desarrollo rural de más de mil millones de pesos en San Vicente de Chucurí. Entre estas obras se encuentra el mejoramiento de la sede Nuestra Señora del Carmen de la institución educativa Pozonutria II, ubicada en el sector de la Lizama, en la que estudian cerca de 53 menores en condiciones óptimas. Otra de las inversiones sociales realizadas por la empresa petrolera corresponde al mantenimiento rutario en vías terciarias en sectores de importancia agropecuaria y económica de la región. El alcalde de este municipio manifestó que Ecopetróleo ha sido un aliado del desarrollo en San Vicente de Chucurí. Con el programa Vías para el Desarrollo, Ecopetróleo contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades de distintas regiones del país.